Antes del final de la primera temporada de Chucky, NBCUniversal confirmó que una segunda temporada del Muñeco Diabólico ya se encuentra en desarrollo y llegará en algún momento el 2022. Yo soy Cristóbal Péster y estas son las Código News con lo mejor de la semana. La preventa para la película Spider-Man No Way Home comenzó el lunes en punto de la medianoche y los fanáticos estaban tan ansiosos que provocaron la caída de las webs y apps de Cinépolis y Cinemex en todo México por casi 24 horas. Ante el boom por obtener entradas a nivel mundial, un análisis de pandango señaló que la tercera entrega del Arachnid 2 superó a Avengers Endgame. Con la mayor cantidad de boletos vendidos en preventa, ¿será posible que llegue a ser la más taquillera de la historia? Jack Dorsey dice adiós a Twitter. Así es, el cofundador y director de la red social presentó su renuncia a la compañía, junto con un mensaje en el que señaló que Twitter está listo para dejar atrás a sus fundadores y dar paso a las nuevas generaciones. Dorsey nombró a Paraga Groll como su sucesor, quien entró a la compañía en 2011 como ingeniero de anuncios y luego se convirtió en el CTO de la red social. El exdirector le brindó su profunda confianza y destacó que es su momento de brillar como nuevo CEO de Twitter. Disney Plus y Pokémon Unite se llevaron el galardón como mejor aplicación y mejor juego respectivamente por tener una contribución positiva durante este 2021. Así lo anunció Google al compartir a los ganadores de lo mejor de Google Play este año. Entre los juegos que fueron galardonados se encuentran League of Legends, Wild Rift, Crash Bandicoot, On The Run y Marvel Future Revolution. No olvides que las noticias sobre todos estos juegos móviles los encuentras en códigoespagueti.com.